¿Qué es la sustancia ilícita? ¿Qué es la sustancia ilícita? ¿Qué es la sustancia ilícita? Saldrán nombres, saldrán nombres y saldrán complicidades, porque señores, un hombre que generó, además de los más de 5.000 kilos de esa sustancia, más de 1.500 millones de dólares en flujo. El flujo que eso significó. Eso significa que hay mucha gente, hay mucha gente implicada. Y en estos casi tres años de apresamiento del señor Miguel Gutiérrez, no conocemos a nadie. No hemos visto a ningún socio. No se ha apresado a nadie al respecto. Solamente podemos hablar de diversos operativos que se ha hecho, con la operación Calamar, está, por ejemplo, otro diputado del PRM, Gori Moya, que se supone estaba en una operación, digamos, de cobro compulsivo e ilegal a diversas bancas de lotería. Pero también está Pirrín, en la operación Falcón, pero ese es legislador del PRD, que supuestamente estaba dando, estaba fugando, ayudando a fugarse supuestamente a otro funcionario de este gobierno y ex legislador del PRD. Entonces, hay muchas personas que pican por el litoral oficialista, también hay uno del PRD, y temen, temen por estas declaraciones que pueda dar Miguel Gutiérrez. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Se quedarán con esas declaraciones? ¿Lo manejarán todo a discreción? ¿Esperarán quizás que en algún momento en que se produzca, en un supuesto, un nuevo gobierno del PRM, esperar un momento específico para echar mano de esa información que les dio Miguel Gutiérrez, que estará cumpliendo una pena totalmente abreviada? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse, definitivamente. José Maracayo. Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que este señor, tú dices que movió unos mil millones de dólares. Entre 2014 y 2020. O sea, eso es algo, en ese periodo. Pero uno no sabe si antes, uno no sabe que, tú sabes, es lo que ellos pueden cifrar. Pero aquí lo que llama también más la atención es la fecha, la fecha, señores, del 14 al 20. Aquí hay un acuerdo, no solamente un acuerdo de confesión del implicado con la fiscalía de Estados Unidos, sino un acuerdo del partido del gobierno y del gobierno dominicano. Que se lo entrega a los Estados Unidos hasta el 20. Pero vamos a ver, si este señor tiene el lujo de tener relojes de esa cantidad y manejar millones de dólares, va a dejar ese negocio para ser diputado del PRM y retirarse de ese negocio tan lucrativo. Es decir, es más lucrativo ser diputado de la República Dominicana que manejar todos estos millones de dólares a través de sustancias ilícitas. No es más lucrativo. El hecho de que él fuese diputado es una evolución de su prosperidad económica. Es decir, es una evolución. Iba a manejar desde el Congreso su negocio de sustancias ilícitas. ¿Verdad? Desde el Congreso él iba a manejar su... Iba a prosperar aún mucho más. Pero, ¿cuántos años duró siendo congresista? ¿Dos años? Dos años y pico, casi tres años. Casi tres años. No, porque fue en el 2020. ¿No fue en el 2020 que él ganó? Sí, pero fue hace meses que el PRM los desvinculó. Por eso, casi tres años. Fue hace meses que el PRM los desvinculó. Entonces, tiene casi tres años siendo legislador. ¿Y esos tres años entonces? Ah, no, hasta el 20. Ah, negociaron con el partido de gobierno. ¿Para qué? Hasta el 20, nada más. Pero yo te lo dije en el corte anterior. ¿Y qué? Yo te dije cuál es la información que se maneja hace mucho tiempo. Abinader entregó, le pidieron a Estados Unidos. El gobierno le pidió, entrega a tu gente. A tu gente alante. Y eso fue lo que pasó. Está bien, pero el hecho de que te digan, entrega a tu gente alante. Ok. Ok, pero no tiene que limitarlo hasta el 20. Limitarlo hasta el 20. ¿Qué pasó en el 21, en el vendido que él dice? En el tema del lavado. En el 20 él no era legislador. Correcto. O sea, el lavado, lo que pasó y lo que lavó del 20 al 23 ahora. Pero recuerden algo, señores. Estados Unidos siempre maneja la información como quiere. Porque esas sustancias llegaron allá y tuvieron a sus socios. Y tuvieron venta. Y se movieron. Y ellos lo calcularon y lo estipularon. Bueno, pero lo que se... Ellos no quieren, quizás ellos no quieren y que no quieren que pase de ahí. Que no, claro. Obviamente negociaron con el partido de gobierno. Negociaron con el gobierno de la República Dominicana para entregarle a este pana. Bueno, te lo entregamos, pero hasta el 20 nada más. Ok. Como negociaron con el mismo involucrado, con Gutiérrez, negociaron también para que él confesara. Pero aquí no somos estúpidos. Es decir, este señor duró casi tres años ahí en el Congreso con ese negocio. Sí, no. Con ese negocio. No, con el negocio, no, con la diputación. Con el negocio, no, Maragallo, porque es con el cargo, tú dirás. Con el negocio. Pero no podía manejar el negocio. Sí, lo podía manejar. De hallar. De hallar y con más poder. Y lo estaba operando aquí. Y con más poder. ¿Y quién lo demandó? Porque si no significa, Edwin, de que él se retiró de ese mundo para ser legislador de la República Dominicana. Si tú estás manejando todos los millones del mundo y tienes un reloj que puedes competir. Los derratos. Puedes competir en hallante con el hombre más rico del mundo. No lo cierra, Maragallo, pero tiene sus terratenientes. Y se va a retirar. Pero eso es de él el negocio. Eso sí, los terratenientes sí. Pero el negocio es de él. ¿De quién el negocio? Sus terratenientes. Pero ¿de quién el negocio? No, para cuantos es que cuando se va uno, sube otro. Pero, ok. La pregunta es, oye, la línea. Cuando se va uno, sube otro. Y no es defendiendo a Maragallo, porque Maragallo vive mucho canto. Pero yo, ¿qué pasa? El pana está implicado, ¿verdad? Se mete a diputado, evidentemente, buscando inmunidad, algún tipo de impunidad. Gana su gobierno, su partido de gobierno. Y el tipo sigue siendo legislador hasta 2023. En el 21, el otro pan se va. Y aquí, ¿qué se movió detrás? Por ejemplo, en persecución, en cierre, en quiebre, en desmantelamiento de la estructura de Miguel Gutiérrez. Nada. Nada. Siguió operando lo único que él no estaba aquí. Porque si tú me dices a mí, por ejemplo, que cierran una empresa, la panadería Juan, porque hay algo ilícito, lo más lógico que la cierran en la panadería. Como la cárcel de la Victoria, la nueva Victoria, la cerrán. ¿Qué tuviste que desmantelaron de Miguel Gutiérrez? Nada. Simplemente no estaba aquí y ni siquiera eso lo quitaron. Siguió siendo diputado. Por dos años y medio. ¿Cuándo fue que él se intentó inscribir en el PLD? ¿En qué año? ¿Para qué periodo? ¿2016? Creo que para el 2016. ¿2016? La aspiró. No tengo el dato exacto, pero el periodo exacto. Pero él quería aspirar. Y el PLD no le aceptó la inscripción de la candidatura. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, que ya aquí en el país se tenía conocimiento, indicios de que había algo. Porque el tema es lo que sucede con los partidos políticos. Tú haces investigación e indagación. Y si tú tienes alguna sospecha de que una persona no cumple con los criterios éticos, se supone que tú como partido político debes evitarlo. Y no es la primera vez. Y no lo inscribieron. Él pasa el PRM y en el PRM sí se inscribe. Entonces aquí lo que te quiere decir que han dicho esto, es que había cierto conocimiento del tipo de negocio en que ese señor estaba implicado. Inclusive Linares señala, Linares señala, y le reclamo inclusive a Eduardo Estrella, de por qué tanto Eduardo Estrella como Ulises Rodríguez, que está aspirando ahora al alcalde, Santiago Rodríguez, conociendo a ese señor. Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros, perdón. Santiago. Conociendo a ese señor y sabiendo que él estaba intentando eso y en otros partidos se lo habían negado, o sea, porque había indicios, había sospechas, dejaron no solamente que se inscribiera a candidato en el PRM, sino que se involucrara en la campaña del presidente Luis Binadero y que involucrara evidentemente sus recursos. Porque él no puede distinguir, bueno, de estos 10 millones, estos son de lavado y estos son de limpio. Dame a invertirlo limpio. No, dinero sucio. Entonces aquí el reclamo es, y lo evidente, independientemente de lo que tú puedas probar legalmente, porque aquí no hay un proceso. Ese señor dice que es un proceso en Estados Unidos, recordemos eso. Eso no fue aquí. Y ese señor no lo buscó la fiscalía de aquí. Fue de Estados Unidos que lo buscó. No, pero con colaboración. Sí, colaboración de aquí, pero lo pide Estados Unidos. No fue porque ellos dijeron, mira, tenemos este, vengan a investigar. No, Estados Unidos queremos a ese. O sea, todo fue iniciado desde Estados Unidos. Entonces, aquí entre el deber ser la transparencia, la ética, el debido proceso, ¿no? Y la lucha entre la corrupción y toda la vaina y la vaina. Lo que le está reclamando a Linares, dice, bueno, ¿cómo es posible que usted, que estaba aspirando a senador, señor Estrella, usted, que ahora aspira alcalde, señor Rodríguez, no solamente sabiendo de las sospechas que se había de ese señor, lo dejan inscribirse en el partido revolucionario moderno como candidato, sino que también le aceptan recursos para las demás campañas, incluyéndola al presidente Abinader, a la presidencia. Porque ustedes sabían, ustedes sabían, no si él, con evidencia de que él estaba o no en algo, sino las razones por las cuales se le negó en otro partido que participara. Y era simplemente por la sospecha de que ese señor estaba en actos ilícitos. Si usted sospechaba eso tan fuertemente que otro partido no lo inscribió, usted lo acepta, pues venga, yo lo inscribo. Usted tiene recursos, pues venga, yo necesito. Usted que aspira al senador y ganó, usted que ahora aspira alcalde y sigue aspirando, que hizo campaña con él, ustedes involucraron en esa vuelta al presidente de la república. O sea, ese es el gran predicamento y el gran cuestionamiento, que un mea culpa de un partido político, primero, por un lado, sería no inscribirlo como hiciera el PLD, por lo menos en esa parte. Ahora, el PRM, usted lo inscribió. ¿Usted quiere alegar ignorancia? Es imposible. Ahora, usted puede alegar reivindicación. Bueno, vamos a reivindicarnos. ¿Cómo yo me reivindico? No. Vamos a salir a purgar todo eso. En lo que él estaba involucrado, se van, usted no va. Por ejemplo, Eduardo Estrella ahora no está aspirando. Vamos a ver qué tiene que ver, o sea, qué implicaciones tiene el hecho de este caso de Yamil Abreu, de Miguel Gutiérrez, que está trayendo toda esa agua sucia. Si él no quería verse envuelto mediáticamente en una campaña senatural, esto se destapara. Entonces, el señor Ulises Rodríguez también tiene que coger de esa colita. Eduardo Estrella, ¿por qué no quiere aspirar? Si estaba en su mejor momento. Eduardo Estrella, en el mejor momento político de toda su carrera, era ahora. Y qué extraño, ¿ah, que no? Voy a abandonar, coño. Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, es muy evidente. Estamos ante un narcotraficante, confeso ya, lo podemos decir así, que intenta, está recolectando muchísimo dinero, le está yendo bastante bien con el gobierno del PLD. Quiere dar un paso más allá. Incribirse en el PLD. Para estar dentro del gobierno. ¿Por qué? Pensando en la evolución de su negocio. Para estar dentro del poder. El PLD dice, no, así no, amigo, así no. Eso lo dije en otro corte, ¿verdad? Así no, no te podemos dar a inscribir. No lo inscriben. Según los datos que Mario Herrera nos ha dado aquí. Sigue con su negocio. Y le sigue yendo bien, evidentemente, por lo que vemos ahora. Luego, cuando llega, se pasa entonces, supongo yo, al PRM. Pero se pasa al PRM, ¿para qué? Para seguir su objetivo de la evolución de su negocio. Su objetivo es entrar al poder mismo. Y le pide lo mismo que le pidió al PLD, al PRM. El PRM dice, claro. Fue en el 2006 que intentó. Que intentó en el PLD. Le dijeron que no. Pero ahora para el 20. Entonces, hace lo mismo, pero con su otro partido, el PRM. Y el PRM dice, claro que sí, señor. Es decir, estamos ante un hombre que consigue la evolución económica de su negocio. Su objetivo, estar dentro del poder. Y el PRM le abre las puertas. Gana en el 20 y tiene... Vamos a ver, él gana en el 20. Y cuál es el objetivo de este señor. Ser legislador y crear leyes. No. Su negocio. Y tiene dos años y pico trabajando en su negocio. Y los Estados Unidos vienen y dicen, no, hasta el 20. No somos estúpidos. El gobierno tiene que responder. Señores, esto tienen que... ¿Qué sé? Una serie de Netflix. El carter del Congreso. PRM. Será. Porque estamos hablando de uno. Pero hay una lista como de seis que están en lo mismo con el PRM. Esto nunca se había visto aquí. O sea, nunca se habían atrevido a tanto. Ni siquiera en los tiempos de Pablo Escobar, en Colombia. Habían tantos casos de este tipo. Pero no solamente llegaron al Congreso, hermano. Recuerda que hay un... Vamos a dejar que sea un presidente, uno de tus tigres. Involucrado. Un funcionario que está involucrado. No sé. El caso todavía no ha llegado a juicio de fondo. Porque está implicado. Y a raíz de su implicación en ese caso, fue que fue destituido de comunidad digna, que está en el caso Falcón. No recuerdo el nombre. Sí, sí. El Maldonado. El que estaba llevando el PRD, Pirrín. Sí. Entonces, estamos hablando... El que estaba llevando Pirrín. Estamos hablando... No solamente que se metieron en el partido que llegó al gobierno. Y que se metieron al Congreso. Sino que llegaron al gobierno central. Con un decreto firmado por el presidente de la República. Estamos hablando que el mismo nombre que reposa en un caso de investigación por narcotráfico y lavado, ¿verdad? Que tiene... Es el mismo nombre que tiene un decreto firmado por el presidente de la República. Estamos hablando... Maldonado. Un expediente así del Poder Judicial. Implicado. Caso. Falcón. Tan. Narco. Lavado. Tan. Y ese mismo nombre. Maldonado. Designado. De la asignación general de... Un decreto presidencial. Y la firma al presidente de la República. O sea, nunca había llegado hasta ahí el narcotráfico. No, no, no. Entonces, esto es alarmante. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que el dominicano no está indignado con esto. No, no entiendo. Pero tú te acuerdas los tiempos de César. Señores, en los tiempos de César, nosotros, la población, se indignó con cómo... Uno se daba cuenta que protegían a este individuo. Y un individuo que sale en la televisión mostrando como 5 o 6 reloj, roles... Sí, y fotos, y redes, y fiestas. Pero oye, como 5 o 6 reloj, los precios, 150 mil dólares. Dios mío, mierda, coño. Mira, este me costó 200 mil dólares. Pero este pana, Gutiérrez, con dos reloj, uno en 2.4 millones de dólares y otro en 1.7 millones de dólares. Que yo no sabía que había unos relojos que podían costar esto. Yo creo que ni... ¿Quién se da el lujo de... O sea, ¿quién se da el lujo de tener un reloj de 2.4 millones de dólares en su muñeca? ¿Quién? Elon Musk. ¿Y tú sabes qué pasa con eso? Bill Gates. ¿Pero sabes lo triste de eso? ¿Lo fuerte de eso? Un diputado de la República Dominicana se da el lujo de competir en eso. Y del PRM. Atención, mirar al barril que no sabía. Entonces, lo que te digo es, en el código del narco, te voy a dar un dato. En ese código, como se maneja el canje y el cambio ahí, ese reloj fácilmente era un pago. Obviamente. Porque más... Sí, pero ¿qué nivel de movimiento tú tenías que tener para que tengas un pago de 2.5 millones de dólares? Ese es tu pago, el tuyo. O sea, ¿cuánto moviste? Pero 1.700 millones de dólares es lo que ellos cifran hasta ahí. Y la fortuna de ese hombre ha crecido mucho más porque recuerda que no se queda solamente en la venta de sustancias, sino en el lavado de activos. Y ahí es que el hombre tiene cuarto y tiene propiedades. Yo no tengo duda de que... Yo no tengo duda de que la cosa ha seguido con él. Yo no tengo dudas. Ahora, no creo que se dé en la misma... O sea, no se da de la misma forma que cuando él la encabezaba. Eso es lo que yo digo. Recuerden que para heredar ese tipo de operaciones y para salir los nuevos quimpinos, los nuevos capos, se dura su tiempo. Eso no es de una vez. Eso no es de una vez. La estructura que heredó César, aquel que solía abusar de Figueroa Agosto, por ejemplo, no fue de una vez, ¿entiendes? No fue de inmediato. 1.387 kilos en el cargamento, un cargamento de Quirino, hace 20 años de esa baño. Eso fue en el 2004. Un solo cargamento. Un solo cargamento. Imagínate. Ese parece que es uno de los tópicos que se van sumando hasta llegar a 50. Claro, pero es lo que han podido probar. 5.000 o 50.000 es mucho. Es que es mucho, men. Es que es mucho. Es demasiado. Bueno. Mucho con demasiado. Seguiremos, ¿eh? Seguiremos dándole, dándole, dando, acercándonos a ese tema. Sabemos que muchos medios no hablan de él, pero aquí en la quinta pata, aquí en la quinta pata, ¿cómo es que dice la primera dama? Estamos atentos. Estamos atentos. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.